Buenos días muchachos, ¿cómo se va? Bueno, ahí está Ángel, a ver, faltan bastantes personitas por ahí. Bueno, entonces, que se conecten y comenzamos. Bueno, entonces, que se conecten y comenzamos. Buenos días para todos los que nos han ayudado. No han escuchado, entonces, les diga bienvenida y espero que se encuentren súper bien en la mañana de hoy. Pues no, nada, súper bienvenidos y bueno, comencemos. Comencemos con estas clases virtuales de hoy, 27 de abril. Hoy se nos acabó el mes. Hoy se nos acabó el mes. Bueno, Manuel García, el hombre que está, una foto del equipo, del equipo futbolero. Súper bien. Diego y su mirada intrigante de esas fotos. Bueno, muchachos, confirme si me escuchan porque la verdad nadie me ha contestado antes. No sé si estoy hablando, si no estoy hablando. Sí, profesor, sí, lo escuchamos. Ah, bueno, muchas gracias, Andrés. Buenas noches días y bueno. Yo quiero ir a la cosa también. Entonces, no, pues nada, bienvenidísimos. A ver, me faltan por ahí algunos. Listo, entonces vamos a comenzar. Listo, ok. Bueno, muchachos, entonces, bueno, comencemos. Entonces, hoy, hoy, martes 27 de abril. Ya prácticamente se nos está cambiando el mes. Y bueno, nada, pide mucho a Dios que nos siga bendición en este tiempo, como de dificultad y de crisis. Porque está bien complicado. Así que, bueno, comencemos, muchachos. Y pongamos en manos de Dios esta clase, primero que todo. Listo, voy a dejar entrar aquí a Juan Moreno y se desearó este negocio. Al que llegó, llegó. Esperamos un ratico y comenzamos entonces. Bueno. Bueno, entonces comencemos. Llamé. Entonces comencemos con nuestra oración. Nada, pues saludándonos nuevamente a los que acaban de llegar. Deseándoles una formidable clase el día de hoy. Y una formidable semana esperando que les haya ido súper el día de ayer. Y súper en esas notas, en esos boletines. Que haya sido una jornada súper chévere el día de día sábado. La entrega de boletines. Y bueno, que la profe Jairi le haya ido bien con esos resultados globales de grado décimo. Que, que finalmente uno cuando es director del grupo saca pecho de su, de su curso. O sea, estos son mis muchachos. Ese es el resultado de mi gestión. Entonces, a veces uno no se da cuenta y no lo piensa. A veces se hace embarrarse y cometen. Bueno, dice el director de curso. Bueno, que vamos a hacer con estos muchachos. Pero ustedes son un curso bastante bueno. Así que, vamos a, estoy seguro que les fue súper bien a la gran mayoría. Bueno, vamos a hacer la oración. Entonces, les pido que disponan sus corazones. Y su mente para, para hablar con el Padre. Y decirle, Padre Dios, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias por poder compartir con estos 19 estudiantes, 18 estudiantes. Maravillosos que se conecten a la mañana de hoy. Te damos, pues, por la vida de cada uno de ellos. Por la vida de Ivana. Por la vida de Daniel. Por la vida de Felipe. Por la vida de Nicolás. Por la vida de María Fernanda. De Diego. De Sebastián Alvarado. De Manuel. De Ángel Navarro. De Anita Rodríguez. Si fue todo, estar pensando en algo. De Andrés Mejía. De Mayra. De Roballito. De Valentina Alvarado. De Andresito Piraján. De Juliana. De Juan Moreno. Y, bueno, de pronto, aquella personita que no se ha podido conectar hasta el momento. Así que, bueno, pedimos, Señor, que los bendigas a ellos y bendigas a cada una de sus familias. En este tiempo de incertidumbre, de crisis, donde abundan tantas cosas malas, sabemos que estás tú. En medio de tanta incertidumbre con el tema de paro, con el tema de delincuencia, por el tema de que no hay dinero, por el tema de que las oportunidades están escasas. Tal vez no hay trabajo en casa. Tal vez hay dificultades, pero con todos los esfuerzos y sacrificios, sus padres los tienen ahí conectándose con toda la dedicación y con toda la fuerza. Así que, esta mañana te pedimos, Señor, que nos sigas dando esas fuerzas, esas fuerzas para seguir adelante, para seguir con este proceso. Así que, por eso, así sea, a través de un computador, así sea, a través de una pantalla de celular, así sea, a través de una tabla viejita que tenía por ahí. Y te damos gracias, Señor, por esa posibilidad de conectarnos y de seguir llevando nuestro proceso. Hoy te pedimos, Señor, que si nos ha invadido la pereza, que si no queremos más, que si tal vez nos da pereza estudiar virtualmente, o tal vez amanecí con sueño y me hubiera gustado quedarme durmiendo, o tal vez seguí durmiendo. No sé, Señor, cuál sea la situación. Hoy te pido que nos des nuevas fuerzas para seguir, que no desfallezcamos, que podamos seguir adelante. Regálame, Señor, esa motivación para cumplir con mis actividades de la mejor manera, para seguir adelante. En medio de tal vez esta dificultad, tal vez me la paso jugando, tal vez he perdido la motivación por seguir. Y te pido, Señor, en esta mañana que devuelvas esa motivación y que voy a seguirme enfrentando a lo que es mi futuro. Y hoy me tocó así, pero no importa. En medio de esta pandemia he reconocido que tengo otras habilidades y otras capacidades. Y que si soy capaz, que si puedo. Así que, Señor, hoy te pido que renueves mi mente y me regales esa posibilidad enorme de pensar que si soy capaz, que si puedo. Y que lo voy a lograr y que lo voy a seguir, que lo voy a dejar hasta el final. Que me voy a esforzar desde el principio para obtener los mejores resultados. Que voy a esforzarme para obtener las mejores notas. ¿Listo? Hoy te pido, Señor, también de mi parte, que me regale esa fortaleza para hacer las cosas de la mejor manera. Así que en tus manos colocamos este resto de semana, este martes 27 de abril. Y te pedimos, Señor, que nos sigas cubriendo con tu sangre preciosa a nosotros y a nuestra familia. Que pongas palabras de bendición en nuestra boca y cosas muy chéveres. Y que nos permites conservar ese corazón de niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, muchachos. Fue la oración de la mañana de hoy. Entonces voy a tomar la fotito de la asistencia. O sea, dónde está mi archivo. Y la cora virtual. Listo. Y bueno, yo sé que... Yo sé que no me van a dejar solito en la foto hasta el momento. En estos meses que llevamos. En estos cuatro meses que llevamos. O tres meses y piquita de clases. Febrero, marzo, abril. Dos meses largitos. No, sí, más. A ver, febrero. No, febrero. Febrero, marzo, tres meses largitos de clases que llevamos. Casi cuatro. Nadie me ha dejado sin foto. Espero que no sea la... 27 de abril. Que no sea la sección del día de hoy. Siempre, siempre, siempre alguien ha prendido la cámara. Hasta la... Sabía. Aunque sea... Una personita. Hola, Ivana. Ahí estás. Súper natural con tus rizos. Definidos. Súper, súper. ¿Y qué más, Ángel, hermano? ¿Cómo vas? Bien, hermano. ¿Por qué tan callado? Tú que siempre estás ahí, hermano. ¿Qué profe? ¿Qué hubo? No sé qué. ¿Qué pasó? No quiero que se escuche ahí. Sí, sí. No sé. Se escucha todo el entorno. Ah, pero bueno, bueno. Súper, hermano. Ya, ya me saludaste. Para mí ese hermano es perfecto. ¿Qué más, Ivana? ¿Cómo vas? Está pensativa. El interno está abajo. Bueno, listo. Ivana, vamos a tomarnos la fotito. Vamos a tomarnos la fotito. Y, bueno, Ivana se le, se le hubió, pues, ahí la señal. Bien, profesor. Ya, listo. Ah, no, bueno, súper. Listo, pero ven que nos vamos a tomar la foto de asistencia. No sé qué pasó con tu cámara. Quedaste ahí como, como quieta. Sí, no sé si será mi señal o. Ah, se fue, se fue. No fue la señal de, bueno, ¿cuál es dos, Ángel, hermano? Listo. En tres, dos, uno. Ah, sí, con los deditos. Listo, chévere, hermano. Muchísimas gracias. Listo, entonces. A ver cómo quedamos, hermano. A ver, cómo quedamos con nuestra foto. 27 de abril del 2021. Esta es la clase de grado decimo. O sea, listo. Y esa fue nuestra foto, hermano. Están a uno. Estamos conectados. Ahí estamos. 17. Pero se me fue Ivana. Espera, la rescatamos. Quedé estar en la sala de espera. Se me fue Ivana. Se me tiró a John Ross, que también llegó por aquí. Bueno, María Fernanda, mire esa foto. Qué bonita foto. Pero, Mafe, no me hable ya, hombre, por Dios. Buenos días, profe. Mafe, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, diseña. ¿Cómo te fue en ese colegio? Gracias, Mafe. Ese es mi primer periodo. Pues bien, profe. Interesante. Y el profe fue como, sí, o sea, bien o más o menos. Como que, como que. Sí, profe, bien. Ah, bueno. Súper bien, entonces. A ver, se me ha leído. Ah, bueno, listo. ¿Se va a dar lugar a este muchacho? Me dijo, estoy mal lugar. Me va a dar 12. Ah, listo. Ah, bueno, listo, listo. Súper bien. Bueno, muchachones. Entonces, comencemos. Listo, entonces. Se me había ido Ivano. Aquí, entonces, vamos a dar otro. Otro screenshot. Para capturar pantalla. Para notarla aquí. En la lista. Listo. Y también, por ahí llegó John Ross. O mi hermano. Ahí. Ivano se salió y me abrió la sala de espera. Si no, ni idea que había llegado. Listo. Y, bueno, ahí teníamos. Bueno, ahí tenemos un tema. Se llama el Pixel. El Pixel. Ya, lo vamos a ver. Lo teníamos. Tenemos un trabajo en Powtoon. Powtoon. ¿Cómo le fue con ese Powtoon? A ver. Vamos a mirar. Vamos a mirar cómo le fue con ese Powtoon. Se va a decir un poquito. Listo. Entonces, a ver, entramos aquí. A ver cómo nos fue con esa tarea. Listo. Tenía que hacer una video presentación en Pixel. Vamos a ver cómo nos fue con ese tema. Cerramos esto acá. Ya. Listo. A ver. Inicio. No sé, no está como. Está bien. Está bien. A ver. Estamos. Estamos. Decirlo. Tercero. Tercero. Bueno, no lo vi. Acá estamos. Listo. Listo. Uy, no. Nos fue re mal. Cuatro entregas nada más. Bueno, vamos a ver. ¿Quién fue el valiente que entregó? Bueno. Quince no entregados. ¿Qué pasó? Vamos a comenzar con los que no entregaron. ¿Qué pasa, muchachos? Ah. Tengo un listado de quince no entregados. Entonces, esto sí me. Me preocupa. De sobremanera. No, 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 entonces, este poco de muchachos me hicieron la tarea. Bueno, vamos a mirar los que sí. Centrémonos en las cosas positivas. Vamos a mirar el de roballito. A ver cómo nos fue. Dos minutos cuarenta y cuatro segundos. Hice un videíto. Bueno, vamos a ver ese video. Le ponemos optimización para video. Será que. Porque se vea más fluido. Listo. Bueno, súper. Súper, Ángel, hermano. Bien sencillita estuvo. Pero, pero bien. Ahí hubo nueve canciones. Ángel, ¿cuál? A ver, primero. Ángel, ¿cuál? Este es de Roballo, ¿no? No, es de Navarro. Ah, de Navarro. Ah, qué hermano. Que yo estoy confundido. Espérame un momento. Por eso pregunté, ¿cuál? Ah, sí, es de Navarro. Yo le iba a preguntar a Roballo. Y, hermano, no conocía esos gustos tan selectos del reggaetón. No, por favor. O sea, yo sí escucho, pero tampoco. Buenas tardes con toda la actitud de los reggaetaneros. Bien. Bueno, Ángel Felipe, hermano, estuvo bien. Y sencillito, ¿no? O estuvo complicado. No, estuvo sencillito. Un texto, un video. Y salió. Bueno, listo, Ángel, hermano. Listo. Se cumplió con el cometido. Bueno, ya miramos. Pero estuvo bien. Estuvo bien. ¿Qué les puedo pedir? Yo, hombre. Listo. Might be. Might be with you. O sea, ¿esto qué es? Bueno, y Ángel le grabó en formato de video. Estuvo bien. A ver, miramos este. A ver. Un poco. Un poco. No, mira. Ah, qué baja. Es que estaba leyendo y pasó muy rápido. Según la encuesta del FCI, el FCI, estuvo entre las tres razas más populares, más populares. Es un perro de bajo y musculoso. Es un perro de bajo y musculoso. Es un perro de bajo y musculoso. De cabeza, no nos veo nada. Es un perro muy bonito. Un perro muy bonito. Estuvo bonita Tenía como Un estilo de Star Wars Bueno, te voy a preguntar ¿Y el tema de dónde salió? ¿Por qué salió? Con mi piel, con mi obsesión ¿Tienes un book chino? No, pero Son tan bonitos Sí, son bonitos Hay unos negros Y entonces pues llegué y me di cuenta De que estaban esos de Star Wars Y yo dije, ah, están muy chéveres ¿Por qué no hacerlo así? Entonces luego cogí Y pues le fui cambiando las escenas Los textos, así Ah, no, estuvo chévere A mí me gustó su book chino Pero pues consiguió así un bookcito Esos tampoco son tan caros Yo pensé que esos perros eran súper costosos Pero no, un bookcito se consigue Trescientos cincuenta Cuatrocientos veintocitos Pero es muy, muy bonito Es un perro bien lindo Y respiran como un cerdito Y cómo se le cuidará la respiración A un perrito de estos Sonando de los monjes Sí, ellos tienen como Como no Como planarides Muchas veces Como que les cuesta mucho respirar Sí, no respirarán Así como un cerdito No los veis Exacto A ver Nicolás Hermano Gracias por enviar la tarea Onboard Es que pues yo te envié la asignación Toca a veces Darle como la mayor cantidad de tiempo Que no alcance a leer De una saga Y yo vuelvo a ser cual Alist El Mario Y las tapas Por las que paso Esta vez Música Música Jumbo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Nico, súper hermano. Se tomó una molestia. Definitivamente lo que más me gusta de Pouton es la manita escribiendo. Es como lo más chévere el efecto de texto. Eventualmente lo pueden utilizar en alguna presentación que ustedes tengan que hacer. Es muy bacano utilizar el Pouton definitivamente. Bueno, entonces vamos con... Me dejé llevar por ese botón, por esa malita que salió. ¡Gracias! 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 Estaba, dije, bueno, se está poniendo buena la presentación y... Se acabó. No, chévere lo del derby, pero pues quedé con ganas de ver más. De más del derby. Fue una súper hipermena, mega mini presentación. Se va poniendo chévere y... ¡Pum! Se acabó. A ver, actualizamos. Sí quedó muy cortica. Ah, listo. Mira, llegó la de Valentina. A ver. Sexualidad. ¡Mi caramba! Venga, a ver, no sé. Voy a ponerla, a ver, no voy a arriesgar. Read my lips. Se llama la presentación. Lee mis labios. A ver. Ahí está. A ver. Hola, Vali. ¿Sobre qué trata tu presentación? Dime, profesor. Bueno, la voy a poner. ¿Tiene algo raro? Algo... Bueno, vamos a ver. Pues no sé si las imágenes de fondo sean un poco, pero pues no me parece, la verdad. Pero creo que no sé si... Bueno. Listo. Esperemos que no nos ensuden en YouTube. Sexus es tabús. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, está bien es un tema que no debería ponerle ningún misterio indudablemente siempre que se tocan este tipo de temas hay que hay que manejarlo con mucho, mucho, mucho tacto considero que estuvo bien estuvo bien el tema pero sí un poco para mi gusto estuvo un poco fuerte pero estuvo bien estuvo bien digamos que las imágenes eran como bien artísticas pese a que hablaban de temas del sexo bueno entonces bueno estuvo bien estuvo bien ¿la sacaste una plantilla? ¿o te puedo preguntar por qué pensaste en la temática? me pareció súper complicado porque la verdad pues yo saqué todo por imágenes o sea prácticamente creé el este pero no me pareció complicado porque no me aparecía al principio todo el video se me cortaba es muy complicado entonces duré como tres no estuvo bien bien la presentación musiquitas estuvo chévere las imágenes que estuvieron artísticas sí sí pues que a veces digamos que poner una imagen que tenga que ver con sexualidad no es sencillo y manejar cierta sutileza yo la vi como muy artística entonces estuvo estuvo bien aunque los temas ahí que tocaste bueno sí digamos que son un poco tabús y hay que manejarlos con mucho mucho tacto pero no estuvo súper listo eso aquí nos han dicho vemos un video de reggaeton vamos a ver la presentación de de Valentina listo no súper bien listo súper bueno entonces a ver actualizo a ver si me aparece otro video a ver pero estuvo chévere no sé por qué no había aparecido y para los 14 restantes bueno ahí se les va acumulando el trabajo les va acumulando yo sé que tienen muchas actividades pero bueno chévere los que muy responsablemente lo hicieron me quedé viendo el de Sebastián me quedé viendo lo del derbi ahorita me gustan los derbis de demolición y claro eso es muy bacán en Estados Unidos si hacen torneos de eso por aquí muy poco por aquí como que tal vez en algún momento pero son apasionados por los carros que cogen esos carritos viejos les meten refuerzos de acero por todo lado y les ponen la caja en otra parte porque duren bueno en fin muy chévere chévere los de demolición pero muy peligrosos también que pese a la seguridad y a los a las barras de protección que les ponen esas estrellas siempre son son súper fuertes bien entonces eh nada vamos a mirar el tema para la próxima clase yo sigo avanzando entre más cosas de vida pues más me demoro yo y ese eventualmente les digo bueno vamos a dejarlos descansar pero me entregaron muy poquititos eh listo el tema para la próxima semana es este tema que se llama Pixton Pixton es la herramienta es una herramienta que también ha evolucionado mucho entonces es muy probable que que haya cambiado desde la última vez que la pude haber llegado a utilizar ¿no? entonces Pixton es una plataforma que sirve para hacer cómics entonces también es bien chévere porque nos permite ser bien bien creativos se pueden hacer cosas como estas a ver aquí como un ejemplo Pixton se pueden hacer como unos unos cómics básicamente ¿sí? entonces bueno vamos a vamos a mirar de qué se trata eh vamos a ver porque yo hace hace días que no la utilizo vamos a mirar de qué se trata el cómics lo primero que tienen que hacer es registrarse usted le da clic en registrarse y nada con su archifamoso correo en Gmail pueden acceder a la plataforma le dicen registrarse con Google si ya están registraditos pues entonces les va a decir que ya ya tenemos una cuenta muchas veces listo entonces lo primero que nos pide a la hora de hacer nuestro registro es bueno antes de esto salía bueno salía como unas preguntas no sé ahora no salió nada salían unas preguntas en donde nos nos preguntan como qué edad tenemos ¿sí? entonces ahí ustedes descubren su rango de edad no lo van a olvidar más que a mí yo ya estoy echando un ojo ya me hizo la pregunta nos va a preguntar cuántos años tenemos o no cuántos años tenemos sino en qué rango de edad estamos y una vez cogen su rango de edad pues les va a pedir hacer un avatar ¿listo? les pide el rango de edad precisamente para crear su avatar que es el avatar en donde en donde en donde esta es la pregunta que les va a hacer yo les dije yo les dije adulta les dije masculino y bueno y ahí para adelante ustedes comienzan a crear su 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 avatar no voy a coger este no estoy tan gordito listo vamos a mirar yo soy como como este color listo bueno ustedes cogen su color de piel mi pelo es casi oscuro castaño oscuro peinado a ver cómo me peino todavía no estoy calvo entonces no tengo así la cantidad de pelo pero todavía tengo a ponerle como a ver un peinado que me identifique lo veo aún a ver esto tendrá que aparecer este calvo bueno vamos a poner uno por aquí arriba vamos a poner y vamos a poner este como que me identifica listo yo tengo como barbita que tal no mucha así como poquita muy poquita muy poquita vamos a poner no más poquita pero no hay más poquita bigote barba una barba pero bueno si es como la más pequeñita que el resto está más rondo listo sigamos forma los ojos bueno si como más así o más chiquitos cejas mis cejas son a ver como se van mis cejas como estas no más ralguitas así así no me estoy pareciendo no no ya tengo dejas tan grandes como estas como estas color de los ojos vas veo una cafe listo forma de la nariz como esta tal vez no si no así 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 gafitas así gafitas vamos a poner unas gafitas sin una muntura como estas son muntos oscuros no yo no tengo muntos oscuros pero no no están en estilo como estas más o menos bueno no me pareció nada pero qué caramba color de las gafas las gafas grises lids labios bueno muy sexy esos labios pero bueno detalles cara redonda a los tecos lunares ninguna de las sombrero no me gustan los sombreros ehm exparecían bueno oye nada estoy dando otro palo una sonrisa y nada mal uy pero estas expresiones me cambian a uno de los ojos y todo chavales no se me la barba se me confunde con la sonrisa no puedo sonreír esta a ponerla así ropa bueno como he visto yo a ver cual identifica me gusta deportivo deportivo vamos a poner esto listo altura media media más chiquito listo media o se no puede estar todo bien y listo bueno ahí quedo mi avatar ustedes van a hacer su avatar y por aquí empiezan a hacer su primer cómic entonces un día como y bueno no sé ustedes van a inventarse cómic un título y nada van a comenzar a desarrollar el cómic pues tiene una serie de folds que pueden utilizar y en cada uno de los escenarios que pueden utilizar en cada uno de esos escenarios que elijan pues van a ver varias situaciones que pueden modificar manipular cambiar excelera entonces como el video es un tema y estoy en sudadera voy a buscar un parque algo así algún sitio en donde hacer ejercicio y bueno entonces aquí hay unos que están bloqueados que no son gratuitos ah y voy a poner la canchita de básquetbol está disponible listo bueno voy a ver encontrar un fondo personajes foco palabras bueno un momentito listo entonces aquí está el fondo se puede cargarlo añadir un panel esto que es que ahora se nos murió un panel un panel es como una una escena dentro del cómic entonces listo aquí tengo listo la cancha de básquetbol y voy a poner los personajes un personaje entonces bueno yo voy a poner indudablemente para eso hicimos el avatar listo y me voy a encontrar con alguien a ver me voy a encontrar con algún parcero básquetbolístico a ver a ver con pinta deportiva listo y aquí pues también hay que hay que colocar uno que no tenga candadito que son prácticamente todos a ver deben estar arriba los que sean gratis a ver tocó poner aquí un muchacho de estos que no tengan candadito los de candadito ustedes saben que son los premium hay que pagar para utilizar pues parece que no hay ningún atleta mostrar a un atleta los gratuitos este va a poner ah no 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 pero espere un momentito no el de atrás vamos pues no porque me confundió con otro eh ahora dividimos este mal a ver personajes quitémos ya y yo soy un personaje listo como otro nuevo personaje listo es un personaje y me voy a encontrar con con otro personaje entre los personajes voy a añadir otro personaje aquí están listo y voy a poner un deportista a ver aquí no lo veo en ningún lado pero bueno es que yo le cambié la ropa ahorita de vestido traje niño como filhos listo entonces bueno voy a poner este más que está en su lado otro personaje a ver un peladito listo eh acá bueno vamos a a mirar eh dice buscar o se me le escogió el personaje entonces dice bueno le doy clic y que se me dice lo de la pose caras foco acciones cuando le doy clic eh bueno no sé como le estoy dando clic foco acciones acá personajes palabras entonces lo que quiero bueno vamos a saludar hola amigo te encuentras hoy listo le hice una pregunta listo chulito acá a ver hay de salir en nuestro cómic eh y bueno ya caras miren yo le puedo modificar la cara entonces eh voy a poner la cara así como le pregunta que vamos a notar listo eh listo de acciones serán las posiciones y voy a cambiar así como de saludito eso chévere y ahora el niño vamos a mirar el niño le vamos a clic también a ver este foco que es ah ya este foco es como situaciones dentro del mismo escenario que eh que nos van a permitir ir añadiendo cosas dentro de de nuestro nuestro cómic entonces bueno hoy ya este foco está bien interesante aquí en palabras vamos a poner lo que dice el niño entonces bueno el niño a ver vamos a ver aquí también que salude y vamos a poner las palabras hola como si le hola extraño como te encuentras hola extraño bien hola extraño me encuentro bien listo listo entonces ahí fue mi primera escena listo así nos va quedando nuestro nuestro cómic vamos a añadir un panel un panel es como una otra escena dentro del mismo escenario y aquí vamos a cambiar el foco entonces acá vamos a poner este otro foco vamos a enfocarlo un poco más cerca y este personaje bueno el niño le va a preguntar pero bueno entonces le cambiamos el rostro para ponerle este rostro así como ah y vamos a escribir que le gustaría le gustaría le gustaría jugar un partido está invitando lugar listo así ay que pasa un partido y yo voy a poner ahí como otro otra cara como como expectativa a ver como está bueno ahora si te gustaría un partido listo vamos a añadir otro panel otra escenita y vamos a mirar que otras formas aquí a ver y voy a decir listo vamos a ponerle vamos a escoger la cara del personaje entonces vamos a ponerle a ver la cara de que yes y voy a escribir super juguemos a 21 puntos listo y esta para ocultar y otra vez chulito listo juguemos 21 puntos listo y chulito siempre el chulito ahí porque si no se lo espiaron y luego añadimos otra 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 que venga aquí enfoco y vamos a poner aquí al personaje 2 h y bueno no se no se cambia en vale a ver palabras de este personaje palabras que no me cambia la cara es que aquí allá qué estoy diciendo no tengo estado físico tan bueno listo bueno si me dijo que no mucho 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 traje vamos cambiarle la cara a guardarle así que ahora si me pregunto y la no guardo guarde y vamos a ponerle una cara así como de pregunta no este a veces sin preguntas está bien obviamente hay que jugar con lo que está gratuito ahora vamos a ponerle esta esta me gusta y en este otro vamos a poner otro personaje en estas caras vamos a poner esta cara no puede estar yo puse otro personaje porque no salgo yo a aplicar merceras a merceras dice camino como me pongo yo ahí bueno voy a eliminar este eliminarlo porque por algún motivo nos queda y vamos aquí enfoco a poner el otro vamos a poner esto quedo ser yo pero ya añadamos un panel cambio el foco y pongamos este personaje ahora sí y acá yo voy a decir perfecto ok ok ya está aquí agregamos lo a 12 puntos listo agregamos lo a 12 puntos y bueno ustedes ahí siguen inventándose su su cómic listo entonces aquí es un ejemplo bien bien sencillo de un cómic con varias con varias escenitis listo entonces van a inventarse una historia bien 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 chévere de lo que usted quiera de lo que ustedes quieran listo obviamente la experiencia de trabajar en pizza en forma gratuita pues es limitada porque no tiene todo a su disposición no han venido han venido mejorando no han venido organizando mucho mejor entonces esta herramienta es súper chévere para no sé para explicar a veces nos piden hacer historias cuente una historia sobre tal tema entonces uno piensa en un cómic pero no sabe cómo cómo abordarlo esta es una muy buena herramienta para que usted pueda darle solución a ese tipo de de cosas cuando usted termine su cómic que no debe tener menos de diez escenitas de estas listo usted lo va a compartir si le sale más largo no pasa nada listo entonces le decimos listo y bueno vamos a ver el tema aquí de compartir porque este es un tema algido que a veces no nos deja compartir me le digo compartir pues ya me junta todas las escenas probablemente bueno en mi caso quedan los puntos suspensivos porque me falta redondear la historia pero pero más o menos de esto se trata puedes utilizar dos tres personajes cuatro personajes dentro de un auto del museo hay muchísimas plantillas de escenarios entonces es bien bien importante hay porras es que si estuviste un plan no no necesito imprimirme y descargarme sabes digamos yo necesito duplicar este cómic bueno el tema de compartir es el tema complicado acá todo vale plata en 99 desbloquear 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 no gracias no necesito imprimirme y descargarme entonces como compartimos duplicar descargarme ya tampoco me la deja descargar y entonces tienda precios editar mi cuenta bueno y entonces nos tocó recurrir a a los pantallazos listo ustedes pues van a armarme un archivito si como ya antes si lo dejaba compartir si podía ver el cómic muestra si hay alguna forma precios en la sesión de mi cuenta me devuelvo editar compartir pero y vale plata el compartir vale dinero definitivamente no no me lo deja ser gratuitamente entonces nos toca a lo a lo rústico entonces capturamos pantallita y y bueno en word a ver en word lo vamos lo vamos colocando eso no nos vamos a parar listo pegamos ahí ese pedacito acá en word damos click en formato y recortamos todos estos bordes nosotros no nos complicamos y recortamos aquí abajo bueno tocó así antes la herramienta si lo permitía sin ningún problema pero ahora el mismo metal listo el dinero el dinero se nos atraviesa listo y entonces ustedes nos tocó así ustedes cuando le dicen compartir van capturando esos pedacitos de su cómic y los van a ir colocando en word así nos tocó compartir a lo a lo rústico pero no nos vamos a dejar ahí manipular por por la el consumismo de todas estas plataformas listo y así ustedes me van a mandar su su avatar puede pegarle un word el word el powerpoint el file pero ustedes son más expertos en eso que otras cosas entonces listo ahí ustedes arman su su cómic y me la envían exactamente listo ya ustedes si que la guardan como pdf chévere la en pdf es para se demora menos la guardan en pdf bien bacano pdf y en publicación estándar y se fue listo entonces en pdf nos queda muy muy chévere y así nos queda en pdf pueden ponerle el fondo etcétera 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 listo y de esta manera les toca compartir porque la plataforma de piston está pidiendo plata para subsist ya no deja compartir en forma gratuita pero básicamente esto es a grandes rasgos lo que lo que se deja lo que se deja hacer listo entonces nada voy a cerrar la sesión y bueno esa es la tablita uy es que el pixel lo cambiaron bastante super bastante pero chéverísimo muy sencillo y han venido cambiando los muñequitos han venido comiéndole cositas nuevas entonces está super recomendadísima la herramienta igual lo voy a poner en la en la grabación del video excepto excepto que excepto que nos bloqueen el video por los reggaetones que sonaron comenzando las las presentaciones que son canciones con copyright entonces realmente me da pereza referenciarlas cuando suba el video porque no se ni como se llaman el video que volverá el video y publico publico y les envío listo muy bueno muchachos creo que y eso viene siendo todo por el día de hoy espero que deslinden con el pixton y nos vemos la próxima semana son las ocho y casi diez porfa se adelantan todos los que no hicieron la actividad que fueron quince personitas bueno catorce pero valentina si nos presentó su temática y nada muchachos nos vemos la próxima semanita y espero que tengan un feliz resto de lunes listo siendo las ocho y siete minutos me despido nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por conectarse y a los que saludaron hablaron participaron con su aporte mando un fuerte abrazo y una felicitación nos vemos la próxima semana chicos cuídense mucho y a despedida bueno chao hasta luego profe chao angelito chao diego diego no está perdido hoy hombre chao dieguito nos vemos muchachos chao profe hasta luego profe los bendiga